¿Qué pasa con el corte de Reolín? La cooperativa puso el equipamiento, EPEC puso personal y materiales y se pudo reparar la línea de EPEC en el curso del día de ayer, alrededor de las 2 y media, 3 de la tarde, se terminó la reparación y nosotros nos habíamos conectado previamente a la mañana a la línea de fábrica militar, la línea 66 kilovolts. Entonces había que retornar en el día de hoy, hicimos un corte de unos menos de 8 minutos en donde ya quedó restablecido la energía como habitualmente no la entrega EPEC en Río Tercero por la línea Río Tercero-Reolín. Así que ha quedado solucionado eso en una forma, un trabajo conjunto, a la cooperativa le interesó porque le interesa siempre tener rápidamente el servicio y tenerlo asegurado. Así que hemos trabajado en forma conjunta y bueno, esperemos que no volvamos a tener problemas, pero es una línea que justo en ese lado pasa el bajo y a veces suele tener complicaciones de este tipo de roturas de aisladores. De cara también a lo que se viene al verano, a las altas temperaturas, ¿esto podría influir o cómo puede la gente ayudar en que no sucedan otros tipos de cortes por sobrecarga? No, mira, nosotros para lo que es todo el verano la cooperativa entiende que estamos preparados para resistir tranquilamente el verano sin inconveniente en la ciudad. Hemos estado habilitando algunas subestaciones nuevas, tendidos nuevos. En donde el año pasado tuvimos algunos problemitas, nosotros lo que hacemos es a lo largo del año ir solucionando esos problemas. Indudablemente que a veces después la ciudad crece en otros lados y a veces te despuntan nuevos problemas, pero ¿qué es lo que tenemos? El material tenemos la gente para ir solucionando los distintos inconvenientes que esperamos que este verano sea, indudablemente, de mayor consumo. Entendemos que va a aumentar porque venimos de una baja y una baja en los consumos en forma importante. Así que esperamos que este verano la situación repunte y el consumo mejore.